Hola, me llamo Jesús y me sumo al compromiso Positive Motion de CEPSA. Creo que la innovación tecnológica está llamada a ser un elemento facilitador para modernizar nuestros procesos hacia la economía circular. Desde mi área apoyaré la aplicación y el crecimiento de las infraestructuras basadas en IoT o la irrupción de la inteligencia artificial para aplicar y desarrollar tecnologías más limpias y eficientes que ayudarán a paliar los efectos del cambio climático y nos dirigirán hacia una transición energética más sostenible y verde. Contribuiré a que el desarrollo de estas tecnologías tenga como resultado procesos más eficientes, sostenibles y seguros, reduciendo así las emisiones y la generación de residuos. Te animo a sumarte a este movimiento positivo y a acelerar entre todos el cambio.